Hola, querida gente, amantes del folclore, amantes de la música nuestra. Bueno, disculpas la vestimenta, lo que pasa es que estoy en mi casa, no tengo que salir, son las recomendaciones por todo lo que está pasando ahora, ¿no? Pero no quiero dejar atrás esto de festejar el día de la samba. La samba, ya se sabe que es la danza más conquistadora, más romántica, tiene esos compases, esos giros, esas insinuaciones, tiene muchas cosas la samba. Trujenque decía que el baile de la samba, él se imaginaba como que se bailaba, bailaban en el paraíso Adán y Eva, que era la conquista del paraíso de Adán y Eva. Vean esta letra de Pablo Raúl, la música no me convence mucho, es mía, pero la letra es hermosa, que habla de esa conquista en el paraíso comparando el baile de la samba. Bueno, y yendo a la otra samba que les mando, es una samba común para bailar, la hermosa, muy airosa, de Julio Fontana, un grande, con Roberto Carvajal, hicieron esta samba la donosa. ¿Por qué se celebra el día de la samba, el 7 de abril hoy? Según el poeta Alfonso Nassif, dicen que en el pueblo 7 de abril había una parejita de novios que en lo mejor del noviazgo, el hombre, el muchacho, se va a estudiar, aconsejado por los padres a Tucumán. Bueno, la novia, si bien se quedó en el pueblo, pero bueno, pasó el tiempo y se ve que se olvidó un poco de su novio, de su amor, y bueno, consiguió otro novio y se casó. Este muchacho que había ido a Tucumán, allá se recibió de juez de paz. Vino para Tucumán y bueno, lo emplearon ahí en el registro civil y da la casualidad que su exnovia, con un nuevo compañero, se casan, deciden casarse, y este muchacho, que era juez de paz, los casó. Así, tristemente. Más o menos así contada, me gustaría que lo hubiese contado él, Alfonso Nassif. Pero él me contaba esa historia, que por la tristeza que tenía, se inspiró en una samba, en esa samba, en esa melodía, y le puso la 7 de abril. Un abrazo. Kuti Carabajal.